Y pude captar una, se podría decir una presencia, una luz que le seguía a mi mamá, aquí en este mismo pasillo, abajo en el espectro cuando estábamos con Rayumán, una luz potente, es una luz verde. Entonces aquí lo que vine a sentir, a captar es, el rato que caminaba, sentí como que alguien estaba atrás mío o al lado mío, y sentí que se me erizaba toda la piel, sentí un escalofrío y todo eso, y ya después de un rato cuando ellos se iban acercando, ya como que fue un poco pasando, pasando, luego igual estuve en la parte de abajo, igual captaron algo que estaba igual, que me seguía, que me seguía, igual sentí otra vez el escalofrío y yo dije está aquí algo, otra vez está aquí, porque me sigue. ¿Qué le puede decir al público, lo que usted vio en esta investigación? Bueno, que todo esto es real, que todo esto sí es algo verídico, lo que estamos viviendo, soy un testimonio más en esta, en esta parte que hemos venido hoy a este tour, doy testimonio de todas las cosas que son reales, que en verdad sí existe también la vida más allá. En la noche de hoy lo que pudimos captar fue unas luces en las cámaras al momento de ir al mazuleo de los niños, que abajo no se encontró casi nada, pero estaba un poco, más o menos la energía, lo único que encontramos fue arriba, en la parte de arriba encontramos la energía, la cual mi madre pudo apreciar un rostro espectral en la parte de arriba, está muy fuerte la energía, tomamos fotos y nos tocaron también en la parte de abajo, en la parte del mazuleo, ¿no? Sí. Y al momento de salir también volvimos a encontrar otra, pero esta en cambio ya fue más, más vista ya. Sí, escuché como unas voces, sí, unas voces como que, así. Después se olía a rosas. Llegar aquí ha sido, como quien dice, una experiencia bonita, un sueño, porque yo decía si algún día quisiera entrar a visitar el cementerio en la noche, o tal vez quedarme a dormir ahí en la noche, que dicen que es lo más tranquilo, lo más bonito, se siente una paz, entonces, eso es lo que he podido yo sentir, como le dije a mi hijo, no tengas miedo. O sea, la parte de abajo, de donde están los niños, sí es muy, el ambiente muy pesado, muy, muy tétrico es de abajo. Lo mismo la parte de, de la iglesia, sí se siente como, como pesadito también el ambiente ahí, que sí, sí, sí es real, hay que tener este, hay que tener un poco de, de respeto por esto, no un poco, sino bastante respeto por esto y, y no, no tomarlo a broma ni, ni nada por el estilo. Yo les sigo a ustedes ya unos 10 años, les sigo, y bueno, pues, se dio la oportunidad de, de venir a este tour, que gentilosamente ustedes lo han hecho para los seguidores, que somos amantes de lo paranormal, y te cuento, sabes que, en la parte de abajo de la, donde que está la niña, es un lugar muy pesado, se siente, a lo que tú entras, se siente algo denso, pesado y, bueno, no, pero me gustó, me gustó mucho el tour, gracias a ustedes, gracias por permitirnos acompañarles a, a sus recorridos. Estamos cerrando ya la, la exploración, en el cementerio del Tejar, es el primer cementerio de Quito, hemos, vuelto a vivir algunas experiencias interesantes, tenemos algunas nuevas evidencias que podemos documentar en esta noche, que les vamos a presentar a ustedes también, por supuesto, en un avance del nuevo capítulo, y pues bueno, muchas gracias por seguir sintonizándonos. Nauân Nauân ás Nauân Nauân Nauân